Buenos días chicos, espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a continuar con la clase de formación cívica y ética de primer grado, con el tema de autoridad y poder en la democracia, qué es tipos de poder, qué es la cuarta parte y la final, ¿ok? El examen, como ya saben, se va a aproximar. Esta es la última clase que les voy a dar por hoy, para que estudien las diapositivas anteriores que les di. Desde la primera clase que tuvimos en línea hasta ahorita es donde va a venir el examen. Es importante que aclaren sus dudas. Muchos de ustedes no me mandaron tarea, no me mandaron tarea, no han aclarado dudas. Espero tener la oportunidad de que lo realicemos prontamente, entonces necesito que me entreguen su trabajo y que me digan las dudas que tienen. Y bueno, les había comentado que en esta clase íbamos a seguir con tipos de autoridad, ya que era algo extenso. Y bueno, habíamos visto primero los tipos de autoridad, que era la autoridad formal en la clase pasada, que se trataba sobre posición y recompensas y castigos que ésta hacía. También vimos algo de la autoridad moral, que era sobre las cualidades y los liderazgos que tenían, que realizaban experiencias. Y también vimos autoridad tradicional, que era lo que se heredaba, se heredaba, perdón, lo irracional y lo que se puede delegar, que habíamos dicho ejemplos de algunas empresas que se hacían familiares y se las heredaban. Habíamos visto autoridad carismática, que era de la persona al mando, que nace con respeto, que ahí sí se veían las características de un líder y que aparte tiene las facultades o forma de ser sujeto a la cuestión. Vimos autoridad racional, que también era conocida como algo burocrático o legal, que las personas obedecen a este tipo de autoridad debido a que aceptan sus decisiones como legítimas, que era algo social, laboral y familiar. Y vamos a continuar con autoridad, autoritaria o coercitiva. Pongo la palabra coercitiva en letras un poco más grandes porque necesito que vean qué es esa palabra, qué quiere decir coercitiva. Yo se las voy a decir que es como la capacidad de controlar a otra impidiéndole ciertos comportamientos si no obra con el comportamiento de inconformidad con lo estipulado o utiliza algún control físico de castigo. Vamos a decir que esto es como una persona que se aprovecha de su trabajador. En la descripción nos dice que se trata de un tipo about inflexible authority que trata de prolongarse between a domination straight exercise. Los seguidores la aceptan debido al miedo, al castigo o al retiro de la recompensa. Hay algunas empresas, algunos trabajos que suelen ser muy pesados, pero por la necesidad abusan estos mandos altos sobre estas personas. Ustedes van a poner un ejemplo, vamos a seguir con lo mismo. También está la autoridad democrática que en ella existen límites claros y definidos a la conducta y se valora y tienen en cuenta la opinión de cada miembro. En esta, cada uno va diciendo que le parece y que no. Tenemos autoridad inconsistente que se ejerce de manera poco coherente, varían las normas y las órdenes y no tienen un seguimiento de los resultados que en verdad ellos quieren. También autoridad permisiva. El principal problema de este tipo de relaciones de poder es que no existe una limitación o regulación propiamente dicha o bien esta es débil. conocemos a muchas. Es parecida a la autoridad autoritaria o coercitiva como lo dice la palabra, pero de diferentes formas vamos a buscar cada un ejemplo que algún familiar o nosotros mismos hayamos pasado. de verdad chicos, espero que manden sus tareas porque empezaron a subir videos y no me han mandado tareas y es muy importante de verdad la evaluación. También vamos a ver para ustedes cuál creen que es la relación entre la autoridad y poder. Habíamos visto también parte de eso. Quiero que estudien también qué es en el primer en la primera clase virtual me parece habíamos visto que era la palabra democracia. Por favor estudien las todas para que no tengan duda en el examen. ¿Y cuál es la relación de estos? Son un sistema democrático y bueno nos dice que el poder es el uso o manipulación para ejercer el control sobre todo para controlar mientras que la autoridad es el derecho que se adquiere para ejercer el control y el poder y la autoridad deben estar en equilibrio para el funcionamiento de un sistema democrático. les pongo de ejemplo en la comunidad en la que en la que viven ponen ciertas reglas ciertas leyes que se deben este que debemos respetar para que haya un sistema que se pueda respetar que se pueda seguir sin tener algún problema con los demás. y bueno de tarea es realizar el ejemplo chicos de la tabla de tipos de autoridad con la que continuamos la palabra subordinado carisma y que es el poder jerárquico perdón perdón no olviden enviar sus tareas al correo que aparece en pantalla sería todo por hoy chicos espero que tengan sus dudas para que pronto las aclaremos hasta luego chicos